Bueno, pues aquí estamos en esta batia real, que voy a hacer hoy en Raw. Para determinar quién es la nueva campana femenina de los pesos pesados. Bueno, para quien no lo sepa, pues la semana pasada tuve que dejar vacante de título Ria Ripley por una lesión que ha sufrido. Que según dicen que va a estar unos cuatro meses de baja, más o menos. Y por eso tengo que dejar el título vacante. Y la lesión la provocó Lee Morgan hace un par de semanas. Uy, qué mentira. Así se ha quedado, la verdad que se ha quedado con una buena historia y por venganza tu. Ni he hecho aposta tu la lesión de Ria Ripley, pero bueno. Buena suerte que ha tenido también. Bueno, yo creo que la verdad debería de ganar ahora aquí Lee Morgan, ese combate. Esa era la nueva campeona. Ya que fue ella la que provocó la lesión y ya que más historia ha tenido con Ria ahí. Que también fue Ria Ripley el que la lesionó hace un par de meses a Leaf ahí. Es que... hombro por hombro ahí, ¿no? Como se dice. Uy, ahora vamos. Se vengó ahí Lee Morgan de la lesión que Lee hizo ahí. Yo solo espero que Nia Yash no gane este combate, la verdad. Solo pido eso. Que gane Lee Morgan aquí. Y que ya si lo tiene que perder cuando vuelva Ria, que lo pierda ahí. Y no pasa nada. A ver si puedo tirar a Candice aquí. Aunque la verdad no me gusta mucho que vayan a hacer este... bueno, esta batalla real, quiero decir. Hoy en ROG. Teniendo tan cerca el draft también, la verdad. Lo lógico sería un torneo o algo por el título, pero no. No se ha querido jugar y quiere tener una nueva campeona nada rápido, no sé por qué. Uy, que tira Nia ahí tú. No me gusta mucho esto que vayan a hacer a Candice aquí en ROG, pero bueno. Es lo que hay. Bekki. A Nia. Ha frenado ahí tú. Bueno, apuesta a Bekirins también porque igual aparece aquí en esta batalla real. Aunque he estado dos semanas ahí, descansando, pero bueno. Tampoco sé quién va a estar en esta batalla real, tampoco. Leaf seguro. Nia también. Candice creo que también porque sale en el vídeo de promoción del combate ahí. Y Vinal creo que también ahí. Bueno, y Vinal sí está en todas las batallas reales, pero bueno. Ojo ahí, Candice no se va a fuera tú. Yo creo que es el momento de que gane Lee Morgan, la verdad, aquí. Y vosotros, ¿con quién vais aquí? En esta batalla real. ¿Quién crees que debería de ganar ahora el título? Fevenino. Bueno, he leído que en teoría si no se hubiese lesionado Rhea Ripley que en SummerSlam habría ganado, por ejemplo, Leaf el título a Rhea ahí. Han tenido una historia larga con ella. Y eso. Y que mira, ahora por culpa de la reacción, puede ser campeonato en Leaf ahí. Y toma ahí. Ojo. Uy. Me viene de aquí ahora, otra vez. Uy. Las dos ahí. Uy. Vaya tú. ¿Cuántos buses hay aquí ahora? No. Nayar ha venido por mí directamente. Nayar no. Bueno, esta Nayar es una que me he descargado de la comunidad ahí. Uy, Chessy Green. No, tarde tú. Uy. 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 Otro ahí. Para Nayar. De Candice. Y pum. Uy. Venga, está Candice. Está repartiendo ahí a todos. Bueno, a todas. Un favorito. Vale, a ver ahí. Ah, que el rojo de hoy pinta interesante también. Aparte de este combate. Y, ups. Ahora, venga. Venga. Aunque también le dijo que sería hacer un 1 contra 1. De Nayar contra Lee Mulan, por ejemplo. Creo que más historia ha tenido entre ellas. Hasta antes de WrestleMania, por ejemplo. También. Creo que es que va a ser en Sabahui estos últimos meses. Y eso. Ahí va a ir a por título de Real Refrain. Ya que Lee se quedó segunda en el Royal Rumble. No pudo ganar. Otra vez ahí. Después también se quedó segunda en Incent Chamber. Que tampoco ganó por poco ahí. Que le ha ganado Becky por poco ahí, mejor dicho. Y yo creo que ya se lo merece, ¿no? El título. Lee Mulan aquí. Ya es su momento, ya. Si no, yo no sé qué más tienes que hacer. Ya ha asesinado a Rhea. Ojo que no. Me tira. No. Nayarx. Y Nayarx tira a Lee Mulan por ahí. Pues nada. No he podido ganar con Lee. Este combate. Espero que esto no pase hoy en Raw, la verdad. Bueno, también he leído que han despedido ya a un par de luchadores. Como suelen ser después de WrestleMania. Y uno de ellos ha sido Jinder Mahal. No me lo esperaba, la verdad. O sea, a principio de año luchó contra Rollins. Ahí. Por título de los presupuestados. Y ahora ha despedido, tú. Ahí. A Jinder. Pero también han despedido así a Lee, si no me equivoco. Y alguien más en NXT que no me acuerdo ahora. Y empieza la semana de los despedidos aquí. Está bien. Bueno, es que con Jinder Mahal, nada un poco están haciendo ahí. Estaba con el equipo de Bill Mahan y el otro. Y Sanga. Que tampoco han hecho mucho. Uy. 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 Cuidado. No. Chelsea Green eliminada. ¿Qué ha hecho? Ahí ahora. Si querés tocaba la cámara. A ver. Ahí. Esta cámara mola. Así también. A ver. Que iba a ganar su combate, tío. Pero no podía. Tú ponías ahí. Pues creo que lo gané en la vida real. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Es más cerca ahí. De las cuerdas. El otro para atrás, tío. Bueno. A ver. La tiró? No la tiró Candice ahí. ¿Qué está esperando? No sé que estaba esperando ahí. No tiraba a Nyaya ya, tú. Ah. Bueno. También Nyaya es verdad que he tirado un par de meses buenos. Pero... Es que no me gusta nada. De verdad. Nyaya. Bocheaba mucho siempre ahí. Bueno. No sé por qué le están dando tanto. Boom. Aquí la... Uy, la WDH, tú, un Naya. Me está dando tanto a Pusey. Este puede ser el resultado del combate. Un Naya Gas, o Becky, o Liv. Una desastre va a ganar este combate. Y a ver qué pasa. Si les gustan estas simulaciones, dejad un like para más aquí. y suscribiros al canal si no lo hacéis también, con eso me animan a subir más vídeos aquí a youtube y eso no sabéis cómo va esto, si me ha apoyado en los vídeos pues seguiré subiendo combates aquí nada que el último sol que subí no me ha esperado tanta visita, tanto apoyo, el de IW Dynastie me pinta de ser un buen preferido ese, de IW Dynastie pero bueno, ahí os he dejado mis predicciones ahí, si no lo habéis visto aún, pasados a verlo allí también ojo, ojo Candice, como gane, uy, no ha tirado ahí nadie a ver, cambio de objetivo ojo ahí Becky, a ver, no esta cámara también mola ahí de lejos mira la esquina ahí, uff hay veces cuando hay un combate aquí, no paran de caer en cámara, a mí me marea eso, tú de repente están, cuando van corriendo y se van a pegar o van a hacer un movimiento o algo cambian dos o tres veces de cámara, tú, y eso me marea mucho ojo ahí mira que lo están haciendo bien actualmente, pero hay veces que en los combates te das cuenta y, uff, que mareo tú no te deja ver bien el combate, con una cámara fija ahí vale que mola que esté ahí la cámara, por ejemplo ehm, debajo de la arena ahí, por ejemplo ojo, Candice fuera ha venido a Naya, está ahí ahora se celebra a Naya cuidado que voy a aprovechar eso Becky uy eso voy a ponerse ahí, es el velardo oh, ahí va, la lleva de brazo de Becky, para Naya oh, joder a ver si encuentro otra, mejor más cerca ahí, ahí está bien oh, joder, quiere tirar a Naya, a ver no, sí, ahí está ojo, se viene y para fuera de Naya, a ver si hay una campeona aquí, Becky Lynch ahora hay una actitud de los pesos pesados que he dejado a Canteria Riffley por la lesión bueno, también puede pasar esto uy WWE Women's World Champion Becky Lynch ¡Gracias!